Como me quedé con ganas, no sé si gustará este vídeo a alguien o no, he visto muchos vídeos de gente autista, aspi, hay veces que se hacen gansinos tediosos, largos por la forma de hablar, nos faltan muchas cosas para expresarme, yo ensayé hacer gestos delante de la cámara durante varios años para que parezca natural y hablo mirando para allá aunque parezca que estoy mirando acá porque también se nos da mal mirar a las cámaras y bueno, hablando de cosas que no entendía de la sociedad, a mí me parece, bueno, que ojo, que cada persona es diferente y todos los Asperger somos diferentes, hay veces que me dicen, nos intentan englobar o encasillar y tienes a la típica madre de un niño autista o aspi en el grupo de Facebook pidiendo consejo a las demás, incluso de medicinas, mi hijo toma o le van a recitar, ¿qué tal él le sienta esto? A ver, que no, que cada niño es distinto, tanto neuropítico como Asperger, a ver, a tu hijo le gusta el fútbol, pero al otro el baloncesto y al otro el béisbol y al otro danza clásica y el otro va a bailar ballet y el otro hace karate, o sea, los niños normales o neurotípicos cada uno hace una cosa diferente, pues los aspis igual, hay un aspi que le gusta el ordenador y es un friki y el otro creó los pokémons y el otro hizo las películas estas japonesas de manga o anime, etcétera, no los conozco a todos, he oído hablar, he leído algo y el otro hace películas de cine, Tim Barton, la fábrica de chocolate, yo qué sé, el otro, o el otro es actor de cine o al otro le gusta el deporte, o sea, que por ejemplo, ves, le gusta el deporte, Messi, eh, que no sé, eh, bueno, o la otra canta, o la otra Greta Zambere es activista, promedio ambiente, ecologista, o sea, todos somos distintos, yo soy escritor y periodista, o sea, podemos dedicarnos a algo, no penséis que los aspis estamos en casa encerrados todos los días en la cama y somos seres incompetentes que no hacemos nada, hay gente que tiene dificultades, hay también gran dificultad y hay gente que ha aprovechado su dificultad para hacer algo que le guste y tiene ahí una carrera cinematográfica, ella puede ser como director de cine o como actor, os hablé de Woody Allen, de Tim Barton, eh, Spielberg, etcétera, os hablé de Dan Aykroyd, siempre lo pronuncio mal, lo siento, mi inglés, bueno, el de Cazafantasmas, así nos aclaramos, eh, Keanu Reeves, o yo qué sé, eh, ves, es que hay muchos, Anthony Hopkins. También decían de Bill Gates, no lo sé si es aspi o no, eh, bueno, a lo que iba, que es otra de las cosas que nos pasa mal a los Asperger es que se nos van las ideas, y yo, aunque tenga preparado algo, muchas veces improviso, eh, y os suelto aquí una chapa, cuando un tema nos apasiona, aburrimos al interlocutor. Que esto, mira, lo trataré en otro tema, en otro vídeo, porque igual da para hablar, eh, por qué nos socializamos, o por qué nos cuesta socializar, o cuál es el problema, eh, que tenemos más para relacionarnos socialmente. No sé si hablar de este tema, y cambiarlo, lo que iba a hablar hoy para otro vídeo, porque ahora lo tengo, eh, refrescado. A ver, pues, porque luego igual se me va a olvidar la idea, y bueno, si me empiezo a hablar de otro tema, y me voy a los cerros de Úbeda, como se suele decir, hay veces que entendemos expresiones de estas, y ojo, hay otros aspis que no las entienden, y entendemos literal. Esto, para los padres, eh, no digas cerros de Úbeda, porque el aspi se imagina que te vas al cerro de Úbeda, del pueblo de allí. Bueno, significa ir lejos, al quinto pino, primer pino, la mente así, piensa así, ah, pues, hay un pino, el segundo, el segundo, el tercer, me voy al quinto. Eh, sí, somos muy así, somos inocentones. A veces somos como críos, a veces somos muy maduros, en mi caso, y, ¿qué nos cuesta de socializar? Aparte de que no entendemos la sociedad, no sabemos cuándo entrar en una conversación, y cuándo salir de ella. Eh, no interactuamos bien. De hecho, yo tengo el problema, cuando hablo con la gente, cuando la gente habla conmigo, tardo en pensar la respuesta. Yo, a veces, que estoy tres o cuatro días, obsesión Asperger, luego, rebobinando. ¿Os acordáis de las cintas de vídeo VHS, o de los cassettes, los de mi generación? Pues, mi cerebro es como una cinta de VHS. Grabo la situación, la pienso, voy andando yo solo por mitad del campo dándole vueltas a mi cabeza, y, entonces, se me ocurre la respuesta. Así tenía que haber reaccionado, tendría que haberle dicho esto a... Pero, claro, la conversación acabó ya hace cuatro horas. Entonces, ya no vas a volver y decir, ah, pues, aporto mi idea. Eh, yo he tenido, me denunciaron por el periódico, trabajo en un periódico local, creé, fundé un periódico local, y me denunciaron, pues, por una estupidez. A mí no, vamos. Una carta al director, un señor pegó a una mujer, hubo un señor que le pareció mal que se pegase a las mujeres, a mí también me parece mal que se pegan a las mujeres, y, entonces, mandó una carta al director, o sea, estas cartas que te mandan al periódico diciendo, oh, qué mal, me parece que haya actos de violencia en el estadio de fútbol, y que un hombre pegó a una mujer. Oye, pues, el señor, hombre, se sintió identificado, como que él, hablábamos mal de él, y coincidió que tenía un bar, entonces alejó que no iba gente al bar, porque había leído la carta en el periódico que, del incidente este, de agresión a una mujer. Entonces demandó al periódico mío, por eso, me pedía las pérdidas de una semana, que había tenido menos clientes, porque la gente que había leído mi periódico le dejó de entrar. Dije, mira, uno, no sé quién eres tú, no pone nombre de nadie en la carta, ni tampoco pone razón social. Y sí creo que mencionaba que esta persona tiene un bar y está en una, no sé si charanca o peña futbolística, no sé qué, o tocando el tambor de estos que van a llamar al equipo. Bueno, yo no estuve allí, no vi el enfrentamiento. ¿Qué os quería decir? Ya se me ha ido la onda, se me ha ido el salto al cielo, perdonadme. Bueno, pues, imaginaros cuando a mí me llevaba a juicio el abogado de este señor, diciendo que se sentía reconocido en la carta al director que habían publicado en mi periódico y que me pedía la administración, yo, a mí me pareció raro, lo más, el razonamiento que le dije yo a su abogado, le dije, mira, nadie sabe quién es tu cliente, nadie sabe que tu cliente ha pegado a una mujer, los que lo vieron no lo han anunciado, la mujer, yo sé que, porque me llamó, que porque había publicado y me dijo que no iba a anunciar, la gente del campo fútbol que vio esto, sé que hasta la Guardia Civil estuvo allí porque le dijo, oye, quieto, retírense o pártense, no armen aquí jaleo. O sea que sé que los hechos ocurrieron, sé que esto pasó. Nadie le ha metido en berenjenales a tu cliente o tu representado por pegar a nadie, delito de agresiones, y va a ir tu cliente delante de un juez a decir que él se siente reconocido en... Bueno, pensamiento Aspergera, a mí me parece absurdo, pero me llevaron. Bueno, pero a esto no venía el tema. Gané el juicio, lógicamente, porque luego él no se sentía reconocido cuando le preguntó a la juez, dice, ¿en qué se siente reconocido? Porque en la carta solo se hablaba de dos personas y no se daba nombre de ninguna. Se hablaba de una mujer agredida y de un hombre agresor. Él era el hombre. No sé quién sería él de los dos. Bueno, a lo que iba. Lo que me costó a mí ante el juez por declarar, porque claro, si pensamos así como te digo que pensamos, yo no puedo responderte en una conversación normal, otro sí, igual otro Asperger sí. Yo no. De hecho, me grabo en vídeos y escribo en periódico porque habla en radio... Hombre, yo podía hacer radio y fórmula y penchar riesgos o hacer otras cosas, pero me costaría mucho estresarme natural en una conversación fluida. Bueno, yo sí hago conversaciones fluidas, pero hay cosas que cuando se meten contigo, te hacen un vacile, te suelta una indirecta, un sarcasmo, con segundas o te hacen una de estas comparaciones que no entiendes y no las pillas, no pillas la conversación y quedas fuera de ella. Entonces no te integras bien en el grupo y no eres capaz de seguir el ritmo normal y no socializas. Sin embargo, yo... Obsesión Aspi, y bueno, como nos aburrimos... Bueno, no es que nos aburramos. Yo es que tengo... Bueno, no tenemos relaciones sociales. Algunos. A otros Aspi sí. Yo no mucho. Entonces paso el tiempo solo paseando por mitad del monte. Y además elijo sitios donde no hay mucha gente porque me agobia la población. Entonces, le voy dando vueltas a la cosa, a eso me refería en la oposición Asperger, a la situación que he vivido. O sea, yo estoy en un acto, en un sitio, me pasa algo y mi cerebro es como una cinta VHS de vídeo de las de antes. No sé qué ejemplo poner a la gente de ahora. Bueno, grabo. O sea, se me queda grabado el cerebro, las frases, las palabras, incluso los gestos y algo que no me había dado cuenta porque me cuesta darnos... De hecho, nos cuesta a todo el mundo darnos cuentas de cosas en directo. Una vez que rebobino y pienso para... Pienso, sí, rebobino para atrás. Es que el ejemplo de las cintas de casete es muy bueno. O las de VHS. Entonces, dije, anda, no te... Como cuando ves tú una película de vídeo... Bueno, hay que tener una edad para una película de vídeo de las de antes... Bueno, también sirven con las de DVD, pero es que ya tampoco hay DVDs. Bueno, pero en Internet, si las ves online, tienes la opción de volver para atrás y volver a ver y entonces te das cuenta de algún detalle que te ha pasado desapercibido. Pues mi cerebro es igual. Yo estoy en una conversación y hay muchas cosas que no me entero, no capto. Que mucha gente, la gente normal, norotípica, se capta, no se las pierde y entonces intervienen las conversaciones. Mi cerebro Asperger no lo ve. No ves las ironías, las segundas, que te están gastando una broma. Entonces quedas como tonto y se ríen de ti porque no la has pillado. Luego, hay veces que, ya te digo, voy paseando por mitad del campo y voy rebobinando y pensando... ¡Ah! Y digo... ¡Ah! Una vez me acuerdo... Mira, os voy a poner un ejemplo para acabar. Llegué la playa con un alemán y ya horas después de que se marchó, dije, este tío está colado conmigo y me proponía para quedar al día siguiente, pero no lo vi. O sea, soy tan tonto... Bueno, no es que sea tonto, es que soy lento. Como el anuncio este de las pizzas de Casa Tarrado de Bellas, tú eres lento. Pues yo tardo en darme cuenta de algunas cosas que otras personas ven al momento, entonces me cuesta más interactuar. Y, pues, en un juicio, pues, cuando fui al juicio, tuve durante los meses antes que prepararme todas las posibles respuestas y las posibles preguntas que me podían hacer. Y claro, esto, en un juicio que sabes que te van a juzgar de algo, puedes prepararlo, pero en una conversación, en un bar, no sabes de qué vas a hablar ni de qué va a hablar la gente y entonces a mí me cuesta aclimatarme a la conversación. Aunque, ya te digo, yo igual estaba hace diez veranos en Casturdiales, en la playa, y vino una chica inglesa, preguntó por la oficina de turismo, y no... Y diez años después... Bueno, en el momento la di una explicación, pero a mí las explicaciones quedó igual... No me parece muy completa, concreta, le podía haber explicado mejor, y entonces llevo siete años pensando cómo, si se me volviese a dar la situación, darle mejor la explicación o la orientación para que llegase desde aquel punto a la oficina de turismo en inglés. Porque era inglesa. Si fueran españoles, le hablaré en español. Bueno, como veis, Ser Asperger tiene sus desventajas, aunque normalmente, pues en una interrelación normal, y la primera vez que te encuentres conmigo, pues no te des cuenta. Muy buenos días.